No te lo puedes perder, conoce cuántos millones ganan los Derbez, esta familia perteneciente al medio del espectáculo que se ha desempeñado increíblemente en la actuación, la conducción y la comedia, siendo totalmente exitosos. Cada uno por separado ha logrado destacar en el medio actoral, ya sea por su talento o por saberse de qué familia provienen. ¿Pero cuánto ganan aproximadamente cada uno y quién gana más? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Hoy la noticia la representa Eugenio Derbez junto a su familia, una agradable, un agradable grupo de personas que en realidad nos han sabido divertir desde sus historias a cuentas personales, desde sus películas, también sus series y pues bueno, son como los Kardashian de México. La mayoría de los mexicanos, la mayoría, no dije todos, para que no vayan, ay yo no, no sé, bueno, la mayoría, no todos, tal vez tú eres especial, han estado como muy al pendiente de la vida de estos, desde Aileen Derbez que estuvo con Mauricio Ockman y en realidad pues por mucho tiempo fueron una pareja ejemplar, una pareja que todos, todos de verdad querían y decían wow, si existe el amor y después resultó que no. Eugenio Derbez, uff, talento de años y años desde su mamá, desde su mamá, entonces pues bueno, va a decir Derbez que le ha costado un poco más estar en como en buenas películas, la verdad es que sus películas no han pegado tanto y no ha tenido como el éxito esperado, pero es muy bueno con sus videos y todo y por lo menos en TikTok es el rey. Y pues tenemos al otro de sus hermanos, José Eduardo Derbez, que pues también es de obras de teatro y varias series y pues bueno, vamos a ver cuánto gana cada uno. De acuerdo con People With Money, la revista es precisamente Eugenio Derbez quien pues gana más, porque es que él no solamente es actor, es productor, es director de increíbles y exitosas series y pues creo que la más exitosa de todas, la familia peluche, ¿no? Pero actualmente hizo de viaje con los Derbez y esta se la vendió a Amazon Prime y pues bueno, se dice que recolectó hasta 180 millones de dólares en solo un año gracias a esa serie y la verdad es que estuvo muy entretenida. Yo la vi y sí, me gustó mucho, me la chute así en un día, estuvo muy padre. Y por otra parte, en segundo lugar del ranking, tenemos a Aislin Derbez. Ella, pues aparte de que ha salido en películas mexicanas que sí han pegado, también la tenemos en la serie de La Casa de las Flores actualmente en la plataforma de streaming de Netflix. Y pues está ahorita haciendo un podcast, se llama El Podcast de Sonia y presta su voz como asistente electrónica, ha estado en varias campañas publicitarias, entre ellas estuvo también en la de Saba, que le causó problemas legales por ahí, porque pues bueno, decía que no era algo limpio el hecho de que ella participara en Saba, porque era algo sucio. Pero bueno, ese es otro tema. La expareja de Mauricio Ockman, pues aparte se ha debutado como empresaria, tiene varias marcas de sus propios productos y no se sabe la cifra exacta, pero son un aproximado de 3 millones de dólares acumulados al mes pasado de julio. En la tercera posición del ranking tenemos a José Eduardo Derbez. La verdad es que pensé que en el tercer lugar iba a estar Badir Derbez y que José Eduardo iba a estar en último, pero no mis amigos, está él porque pues él estuvo en proyectos como La Parodia, que hicieron pues varios tours por todo México. Estuvo también en la conducción del programa Hoy y pues tiene mucho pegue en redes sociales, tiene un canal de YouTube de más de 1.1 millones, entonces es influencers. No hay una cifra exacta, pero se estima que el hijo de Victoria Rufo obtiene un ingreso de 6 y 12 mil dólares mensuales. Y por último, pues está Badir Derbez. ¿Qué pasa con Badir? Lo que les decía que ha participado en películas que no le han dado la mejor crítica mexicana como tal. Entonces, siempre participa en proyectos que carecen de calidad y rigor artístico, así que no está tan bien parado, por lo cual pues no hay mucho de qué hablar. Ha querido incursionar como modelo, ha querido también, tiene sus canciones, ha querido entrar al mundo del reggaetón. Tiene varios, o sea, le está entrando por lo musical, por lo actoral, no le ha dado algo que tú digas, pum, ya le pegó al gordo, ¿no? Pero bueno, al final él es el galán de la familia, al menos tiene eso. ¿Tú qué opinas de todo esto? Esta fue la noticia, dale like si te gustó, si te pareció súper interesante y deja tus comentarios respecto a cuánto gana cada uno y lo que hacen. Por otra parte, aquí te dejo el botón de suscribirse para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama.